Por las cosas tan preciosas Que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas Que han nacido entre los dos Por los sueños hoy sabemos Que se van a realizar Porque si nos sorprendemos Al final más nos queremos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a dejar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de dorar Y al llegar Nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Aunque se destruya el mundo Nuestro amor ha de dorar Y al llegar nuestro final Vamos a morirnos juntos No nos vamos a olvidar 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 Que jamás nadie me dio Yo te adoro con dulzura De mi amante corazón Es por eso hay tantas cosas Que sentimos al amar No nos vamos a olvidar Porque somos diferentes Nuestro amor ha de dorar Nuestro amor ha de dorar